Vámonos con esta información precisamente en Berkshire, Inglaterra, donde se está utilizando auriculares de realidad virtual para ingresar al metaverso en una variedad de lecciones interactivas, donde conocer de cerca un mamut hasta manipular los planetas del sistema solar sucede. La escuela del metaverso está siendo desarrollada por Inspired Education Group, utilizando su prestigiosa escuela física de Redham House como ubicación de realidad virtual, esto para estudiantes globales. Este proyecto piloto será accesible desde cualquier parte del mundo para los estudiantes que formen parte de este grupo, así que vamos a escuchar un poco más de esto. Impactante cómo ha llegado esta tecnología ya a las escuelas, cambiando absolutamente todo. Pero vámonos ahora a Brasil, donde los activistas contra el racismo se reunieron frente al consulado español en Sao Paulo, esto para condenar los insultos raciales gritados hacia el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, desde las gradas del Estadio Mestalla de Valencia. Los manifestantes proyectaron mensajes en la fachada del consulado para decirle adiós al racismo y esto no es fútbol. Incluso los manifestantes también leyeron un manifiesto denunciado a la violencia racial y encendieron bengalas mientras gritaban durante toda la noche. Vamos a escucharlo. Nos despedimos, pero que desee llegue Eliana González con toda la información de M2. Qué gusto acompañarlos y con información de tendencias en medio de esta tensión que está generando la actividad del volcán Popocatépetl. Cientos de personas y autoridades mantienen en alerta a la espera de lo que pueda suceder en caso de que llegue a hacer erupción. Y es que aunque las medidas de seguridad han sido más que claras, aquí les estaremos dando actualizaciones sobre esta actividad tan imprudente que se está realizando. Vámonos ahora con otra información. Una epidemia mortal que se está extendiendo a través del Mar Rojo haya matado a una especie entera de erizos de mar en el Golfo de Eilat. Una situación que no vemos de cerca, pero realmente hay que estar informados ya que por ahora no hay solución, pero le tendremos los detalles. Vámonos ahora con otros temas. Además, Microsoft Corp. comenzó a poner a disposición de los usuarios una serie de actualizaciones de inteligencia artificial, incluidas las de ChatGP. Así las palabras que se dieron durante esta jornada para no alarmar a las personas sobre el uso de la inteligencia artificial y el futuro en la tecnología con esta nueva herramienta. Con esto nos despedimos en Tendencias de Milenio, pero quédese con nosotros. Tenemos más con Dani Marte. ¡Qué gusto acompañarlos! Ya a mitad de semana, Monterrey cálido con 28 grados. La máxima durante el día de hoy se concluye este miércoles con 24 grados. ¿Qué nos espera el día de mañana? Un día emocionante. ¿Qué temperaturas tenemos? Le tengo los detalles. Adelante. Nos vamos ahora con la información de la calidad del aire y ¿qué creen? En estos momentos la calidad del aire en gran parte del territorio se encuentra buena, lo indica el color verde. Si acaso nos vamos a Podaca, tenemos calidad del aire regular, aceptable durante estas horas de miércoles. Así que recuerde a disfrutar actividades al aire libre durante el día de hoy con estas temperaturas también que se mantienen agradables. Le tengo los detalles que suceden durante la semana. Más adelante le tengo la información. ¡Qué gusto acompañarlos! Mitad de semana con toda la información meteorológica y presto muchísima atención que tenemos una semana llena de actividades. ¿Qué nos espera a nivel del país? Le cuento. Por ahora las precipitaciones continúan siendo relevantes en el territorio mexicano. Hasta en puntos del sur, así como sureste de la república, en puntos del centro persiste. Incluso lo vemos para el noreste. Continúa ingresando la humedad desde el Golfo de México, interactuando con las montañas, favoreciendo estas condiciones meteorológicas durante las siguientes 24 a 48 horas. Vamos a esta noche, 24 grados para concluir el miércoles. Mayormente nublado, la lluvia no se mantiene como relevante en el panorama nocturno. Y ya durante el día de mañana, jueves rápidamente, 22 grados, brumoso por la mañana, ya por la tarde, la máxima de 33. Se mantiene cálida la ciudad por la tarde, sobre todo con estas temperaturas que superan los 30 grados. En la noche tenemos 25 grados, muy agradable durante este jueves. Hay que aprovechar estos días con temperaturas agradables y, por supuesto, sin precipitaciones. Y si tiene actividades al aire libre, ya saben que estos días se prestan perfectamente para realizarlas. Vámonos al fin de semana. Arrancamos el viernes con 22 grados, máxima de 33. Y recuerde, este día viernes, ya le comentábamos, se presta para actividades al aire libre. Porque, ponga atención, el día sábado y domingo ya cambian las condiciones ligeramente con precipitaciones desde un 20 hasta un 40% para el día domingo. Así que estos días, si tiene alguna actividad fuera de casa, hay que reconsiderarla, sobre todo por la tarde para el día domingo. Y a partir del día lunes y martes, continuamos con esta misma tendencia. Lluvia para el inicio de semana. El día martes va disminuyendo en un 20%. Nada relevante, pero sí presente. Y, por supuesto, esté atento que aquí le estaremos dando más actualizaciones. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna nueva. Esto cambia este sábado 27 de mayo, 9 de la mañana con 22 minutos, dándole la bienvenida a una luna creciente. Y llega el mes de junio y vamos a poder apreciar una luna llena el día sábado 3, 9 de la noche con 41 minutos. Y vámonos ahora con el dato meteorológico. Ya vimos en este espacio huracanes, ya vimos otro tipo de fenómenos. Así se está viviendo en estos momentos y durante esta jornada, este es súper tifo. Que sigan teniendo excelente miércoles. Un gusto estar con ustedes. Continúa con nosotros. Tenemos más aquí en Telediario. Gracias, Yari Dani. Vámonos con esta información, ya que en medio de la tensión que está generando la actividad del volcán Popocatépetl, cientos de personas y también las autoridades se mantienen alerta a la espera de lo que pueda suceder en caso de que llegue a ser erupción. Y aunque las medidas de seguridad han sido más que claras, pidiéndole a la población no acercarse alrededor de 12 kilómetros del Colosso, hay quienes, por supuesto, están prefiriendo hacer caso a mis estas recomendaciones. Todo sea por atención en redes sociales, como es este caso. Vamos a ver. Esto no dejó de causar disgusto en redes sociales con comentarios sobre cómo se está exponiendo a él mismo, también a los rescatistas en caso de que suceda algo. Pero vámonos con otros temas. Los alumnos de Redham House School en Berkshire, Inglaterra, están utilizando la realidad virtual para ingresar al metaverso con una variedad de lecciones interactivas, desde conocer de cerca a un mamut hasta manipular los planetas del sistema solar. Los alumnos incluso han viajado al espacio exterior y caminan sobre la luna, pero también pueden usarlo en geografía para tener una salida de campo instantánea. Impactante cómo la realidad virtual está cambiando la educación alrededor del mundo, y es que esta tecnología llega a diferentes países, le tendremos más detalles. Vámonos con otros temas, ya que una vaca ocasionó una peculiar persecución por parte de unos vaqueros y también policías de Estados Unidos, tras desviarse de su paseo habitual e invadir la carretera. Todo esto quedó registrado en un video que se volvió viral sin lugar a duda en redes sociales, y este video se puede apreciar como uno de los vaqueros a caballo intenta detener a esta vaca, sin embargo, no lo tiene con éxito. En ese momento es que los policías entran en acción para atraparla, así que vamos a ver todas las imágenes. Con esta información nos despedimos en Tendencias, que siga teniendo excelente miércoles. Vámonos del otro lado del estudio. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. Gracias, Alex. Con toda la información meteorológica, por supuesto, esté atento porque esta semana hay que salir preparado, que nada lo tomé por sorpresa, sobre todo estas precipitaciones que tenemos a nivel del país. Estas se concentran en puntos del noreste, así como también a lo largo del oriente, centro, sur y sureste. De la República Mexicana. En contraste, vemos en puntos del occidente, este sistema de alta presión manteniendo escaso de precipitaciones en el área, así como también con temperaturas que se elevan para puntos, como le comentaba, del occidente al noroeste. Pero vámonos a esta tarde, que nos espera 26 grados, la máxima del día de hoy. Parcialmente nublado, chubascos y tormenta presenten un 50%, a recordar que tienen potencial a ser intensas estas precipitaciones e incluso generar granizo en algunos sectores de la ciudad. Así que tiene que llevar ese paraguas y conducir con muchísimo cuidado y sobre todo es impermeable si tiene actividades al aire libre. Por la noche, refresca con estos 18 grados. Parcialmente nublado, los chubascos ya son de manera ocasional en un 30%. Disminuyen, pero sí presentes, así que no baje la guardia. Durante toda la semana tenemos estas mismas condiciones, lo vemos el día jueves 13,27 grados, 60% de probabilidad de lluvia y llega el fin de semana, que no se espera, le cuento, el día viernes todavía tome sus precauciones, 13,27 grados, 60% de probabilidad de lluvia, que el día sábado vemos un ligero aumento en las temperaturas y como desciende también esa probabilidad de lluvia en un 30%, así que esos planes al aire libre a tomar en consideración algún chubasco muy ocasional, sobre todo en la tarde y por la noche. Vámonos ahora al Estado de México. Atizapantla, Nepantla y Naucalpan, temperaturas mínimas de 13, máximas de 24. Así se mantiene la situación también para Ecatepec, 15,25 grados. Nesa, 16,25, actividad eléctrica durante la jornada. Así la tendencia para otros puntos como lo es en Querétaro, 14,30 grados. Vámonos a Morelia, 16,30 y Cuernavaca, 19, máxima de 32 grados, con actividad eléctrica y precipitaciones durante esta mitad de semana. Nos vamos ahora a Puebla, 13,26, 50% de probabilidad de lluvia. Es de manera ocasional y presta atención el día de hoy miércoles y el día de mañana jueves. Lluvia presente que ya a partir del viernes y sábado se va descartando gradualmente. Ya para el sábado es el ligero 10%, nada relevante. Hablando de tierras tapatías, 16,33 grados se descarta totalmente la lluvia, el calor para disfrutarse. Miércoles, jueves y viernes, total diferencia. Ya que el día sábado aquí es donde llegan los cambios, 40% de probabilidad de lluvia. Así que aprovecha actividades al aire libre durante ese día viernes porque el sábado hay que salir con ese paraguas. Vamos ahora con la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y es de sábado 27 de mayo, 9 de la mañana con 22 minutos. Le damos ya la bienvenida a una luna creciente. Que sigan teniendo excelente mitad de semana, que gusto estar con ustedes. Recuerde, yo los veo en un momento más aquí en Telediario, no se lo pierda. ¿Cómo están? Este miércoles, que gusto acompañarnos nuevamente mitad de semana, ya con muchísima hambre a estas horas de la tarde. Que no se espera en el panorama meteorológico, le tengo toda la información relevante. Presta atención por ahora a las precipitaciones en el territorio mexicano. Se concentran en algunos puntos del noreste, así como a lo largo del oriente, centro, sur y sureste. Vemos esto en gran parte del territorio, pero a diferencia en puntos del noroeste, así como también occidente. Un sistema de alta presión predomina, con escasas precipitaciones y altas temperaturas. Vemos el contraste total en la República Mexicana. Mientras tanto, esta tarde tenemos 26 grados. Se mantiene con algunos chubascos y tormenta un 50%. Le recuerdo, en esta época del año tienen tendencia a ser intensos y a generar granizo en algunos sectores de la ciudad. Así como por la noche persiste este fresco con 18 grados parcialmente nublado, chubascos de manera ocasional en ese 30%. Ya disminuye un poco la probabilidad, pero sí presente. Vámonos ahora a los siguientes días, jueves, viernes y sábado llega el fin de semana. Ya estamos comenzando a hacer aquellos planes y tenemos 13 con 27 los días jueves y viernes. 60% de probabilidad de lluvia, así que esos planes al aire libre hay que reconsiderarlos para disfrutar. Sobre todo el día sábado tenemos ese 30%. Disminuye la probabilidad de lluvia ligeramente. Tómalo en cuenta que es por la tarde y por la noche, así que con sus precauciones. Pero se presta un poco más que días siguientes. Vámonos ahora a Tizapantla, Nepantla y Naucalpan. 13 con 24 grados, también con actividad eléctrica. Ejatepec 15 con 25 grados. Neza con esta misma tendencia. Lluvia sin excepción en el territorio, así como en otros puntos. La diferencia es en Querétaro, 14 con 30 grados. Se mantiene igual en Morelia, 16 con 30. Esta tendencia sin precipitaciones. Pero en Cuernavaca, 19 con 32. Lluvia presente. El ambiente bochornoso también se puede presentar durante este miércoles. Vámonos ahora a Puebla. Tenemos 13 con 26 grados. Lluvieron un 50%. Jueves y viernes va disminuyendo ligeramente. Pero sí presente. A partir del sábado es donde ya podemos realizar estos planes al aire libre. En familia, con amigos, para disfrutar solamente un 10%. Guadalajara, 16 con 33 grados. Nada de precipitaciones. Y la diferencia total, el día sábado ya vemos cómo las temperaturas se mantienen. Pero con precipitaciones en un 40%. Así que no olvides separar agua, eso es impermeable. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna nueva. Y este sábado 27 de mayo, le damos ya la bienvenida a una luna creciente. 9 de la mañana con 22 minutos. Que sigan teniendo excelente mitad de semana. Qué gusto estar con ustedes. Muy buen provecho. Y quédense con nosotros aquí en Telediag.